Y tengo claro que no fuiste tú que derrumbó el encanto, ni tampoco yo. Soy culpable del llanto, simplemente no funcionó. Y es que la idea tonta de sernos amigos casi extraños, no sé de ti, pero en mí no ha funcionado. Me duele más el corazón. Sería tan fácil ir sin amor, si yo te amara, un buen amigo sería yo. Pero amigos no, al menos no, no soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor. Amigos no, no por favor, yo no nací para ser tu amigo. No puedo estar cerca de ti sin decir nada, hacer el amor contigo. Amigos no, no por favor, yo no soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor. Amigos no, no por favor, yo no soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor. Amigos no, no por favor. Amigos no, no por favor, yo no soy un Properties joyo. Amigos no, no por favor, yo no estoy seguro. Mares por otro mundo. Amigos no, me duele más기는 fuerte y mucho menos un buen actor.